Francisco Paz, Chueco, contanos ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Me pescaron justo Uy, no te lo puedo creer, Chueco Me pescaron justo, acá charlando Estás en el agua, Chueco Sí, 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 me voy a estar charlando con Nemo Hoy, aquí Bueno, están todos Amarillitas acá, Anemona Que está, bueno, un poquitito más Más quieta, ¿no? Pero Me encantan Qué locura, qué locura, miren dónde Dónde están, miren lo que es esto Hola, ¿cómo te va? Mirá Te veo moviéndote Como pez en el agua, Chueco ¿Todo bien, Pablo? Sí Mira, te digo, tiene una onda muy Otto Me parece que lo voy a ir a buscar Bueno, estamos Aquí en Mascotas, en San Luis Hola, Wendy, ¿cómo estás? Buen día Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, qué punto me da Es impresionante la cantidad y la variedad De peces que tienen, ¿no? Es increíble la cantidad Bueno, estos que veíamos recién son marinos Todos marinos Ah, ajá Ahí se han llegado nuevos navegos Así que, sí, es el espectáculo que tenemos en la veterinaria Y todos se asombran cuando los bebés es algo lindo que se hizo acá en la veterinaria Bueno, me decías que hace ya cuántos años que están de este lado del shopping Cuatro años ya en el exterior Cuatro o cinco años Cuatro años ya que estamos acá afuera Ya, digamos, en nuestro local Acá afuera sin tener que molestar a nadie Claro, con los perritos Pueden entrar tranquilos Tranquilas, sí, estuvimos varios años adentro del shopping Claro Pero bueno, ahora somos niños Estamos más afuera Que estamos cómodos para todos Bien Recién andaba Héctor por ahí Que es un perrito que se adoptó aquí en la veterinaria Que el tipo anda como dueña de casa Sí, esta es como desde el que la casa Que hace un día Se sucede el 29 de abril Y ahí ya no hay Ajá Apareció Venimos a visitarnos Teníamos miedo De que no lo conocíamos Y empezó por todos los niños Nos dimos cuenta que era un descuento Así que Ahí quedó Ahí quedó Bueno, contame un poquitito De lo que tenemos Wendy Vamos por acá Me voy a meter detrás del mostrador Tenemos distintas marcas Distintas variedades de alimentos También, por supuesto Todo lo que es remedio Para las patitas Exactamente Acá lo que pueden ver Es la gran variedad de calidad Que tenemos en alimentos Que se pagan lo que es Super Premium Premium Tenemos la línea media Por decirlo de alguna manera Y la línea económica Que no es mala mano Pero es más accesible Más accesible En los tiempos que corren Vienen bien también Exactamente Tenemos también Especificaciones para Raza Meditados Que bueno Hoy por hoy Se cuida la salud De los animalitos Que también Tienen problemas cardíacos Tienen problemas Las intestinales Claro ¿En qué medio Se están Wendy? Nosotros del lunes Acá estamos de 9 a 20 Domingos y feriados De 10 a 20 De 10 a 20 Es corrido Todos los días Estamos atentos Perfecto Perfecto Bueno ¿Cuántos son los miembros Del equipo? Y nosotros ahora Estamos 5 5 5 Bien Contrando Bueno 6 con el director Veterinaria Y tenemos La 8 Sucursal En conmigo La y un leiro Bien Perfecto Bueno Entonces ya saben 5 Veterinaria Mascota Más precisamente En el estacionamiento Del San Luis Donde pueden venir De lunes a domingo A hacer tratar a su perrito Y a comprar el mejor alimento Y también para gatitos Venir a comprar Peceras Peces Lo que necesiten Pueden venir por acá Excelente Chueco Un placer Como siempre Veterinaria Mascotas Allí en San Luis Shopping Center En Avenida Juan Gilberto Funes 260 Te podés comunicar con ellos En el 2664 43 92 23 Lame